Hola, soy Carolina Herrera y estoy aquí con Vogue, que me invitó a repasar mi vida en looks. A ver, ¿qué me voy a encontrar? Bueno, a ver, el primer look es rojo, que es un color que yo en realidad no me pongo tanto. Pero aquí me convencieron, me convenció Alexi Lubormisky, que estaba haciendo las fotos y es un fotógrafo increíble. Cuando él me dijo, rojo es tu color, yo dije, sí. Me lo voy a poner, él y después mi mamá. Pero me recuerdo que todas estas flores que están en esta foto no existían. O sea, hicimos un set que pareciera que estuviéramos afuera, pero en realidad estábamos adentro. Aunque no suelo usar muchísimo el rojo, aquí en rojo, da como una... es un color súper alegre. Y ese día, no sé, te sientes muy femenino. Yo creo que el rojo es un color muy femenino. Y al final me lo pongo más. ¡Uy! Esto es hace mucho tiempo. Esto fue en el lanzamiento de Chic en Madrid, en febrero del 2002. O sea, hace casi más de 20 años. Estaba feliz. O sea, acababa de terminar de trabajar en mi segundo perfume. Ya yo vivía en Madrid, entonces era... No sé, estaba como emocionada de estar en mi nueva ciudad. Y no recuerdo por qué escogí algo informal, pero me gusta. Bueno, esta camisa, que de hecho no sé en dónde está, me la compré en un mercadillo en Francia. Y es de encaje increíble. Y era una de mis camisas favoritas. Y después yo, en vez de usar cinturones, me recuerdo que usaba lazos por la cintura, porque me pesaban menos. De hecho, esto era cuando enseñaba un poco de barriga, que ya no hago. La chaqueta es... Creo que era una chaqueta de CH de Pana. Y lo que sí me encanta es que los pendientes son unos pendientes que me regaló mi papá cuando cumplí como... No sé, creo que 18 años. Y me encanta porque es algo, ¿no? Es un look bastante simple, informal. Y sí, era durante la época del lanzamiento de Chic. A ver... ¡Ay, qué bueno! Este fue un vestido que usé para la Gala del Met. Y casi hace 20 años, creo que fue. Y lo que más destaco de este look es la tiara. Que a mí me encanta. Una corona, una tiara. Creo que Cartier me prestó la tiara. No me recuerdo la temática, pero creo que era Dangerous Liaisons, me parece. Y fui con mi hermana. Ella no tenía el mismo tipo de vestido. A mí me encantaba como porque sentía que era una especie de corset elegante. Sobre todo, recuerdo que gozamos muchísimo. Y la tiara. Y que estaba un poco preocupada de bailar y perder la tiara y no llegar con la tiara. Pero al final no perdí nada. Y el vestido es ideal porque es como un corset, pero que no llega hasta la cintura, sino que sigue un poco más hasta la cadera. Y después era, tenía volumen, pero no tanto volumen. Y me recuerdo que porque solamente llevaba la tiara, no me quise poner nada más. Y me encantan los bolsos duros. Y me recuerdo que este bolso lo compré en un mercadillo también. Y era una especie de cajita dura. Y tenía en la parte de arriba un lazo de brillantes falsos, por supuesto. O sea, que brillaba. Y me parece que lo que sí perdí esa noche fue ese lazo. Porque hoy en día sigo teniendo esa bolsa y ya no tiene los brillantes pegados. Algún brillante tenía que perder esa noche. No pasa nada. Ahora, este, wow. Me recuerdo perfecto esta noche porque esto fue el lanzamiento de 212 en Nueva York. Lo que más me acuerdo de esta foto es que el pelo me lo corté como tres días antes. Y no le dije a nadie. Era por despecho. Y decidí que me iba a quitar el pelo que me llegaba hasta la cintura prácticamente. Y le llegué a mi mamá a una reunión de prensa que teníamos que hacer por el lanzamiento de 212. Y le llegué con este pelo. Y me recuerdo que estaba sentada con la que nos hacía la entrevista. Un poco como no dijo nada, pero hizo como que levantó los ojos. Y bueno, este era el lanzamiento del perfume. Y honestamente, solamente me acuerdo del vestido. No me recuerdo por qué tenía una flor, ni la bolsa. Y el pañuelo este, que era una especie de bufanda, todavía lo tengo hoy en día. El tema joyas es depende. Paso por épocas que uso pendientes largos, después paso por épocas que no uso nada. De repente, o sea, es todo como una pulsera. No tengo así como un estándar que para una fiesta de noche larga saco el ajuar y de repente de día no. O sea, es como, me encantan las joyas y depende, depende de lo que siento ese día, depende de cómo se ve. Igual aquí no recuerdo por qué, pero la verdad es que no tengo nada. Igual, no sé, yo sentía que ya con el pelo corto, que era algo muy nuevo para mí, era como llevar, no sé, 20 kilos de joyas. Ajá. Esto fue en la gala de Sida en Barcelona y este es un vestido de CH. Por las pulseras que tengo aquí, creo que acababa de nacer una de mi hija mayor, porque esas pulseras me las regaló su madrina. Y los pendientes me los regaló una amiga mía y son de México. Y me encantó este vestido porque era comodísimo, era como una seda muy, que como que se pegaba al cuerpo lo suficiente y para hacerte sentir bien, pero sobre todo era muy cómodo. Debajo de todo eso que yo todavía estaba un poco insegura de salir, porque llevaba mucho tiempo en modo bebé. Vestido corto, me gusta. Este vestido, de hecho, no es Carolina Herrera, CH, no es nada. Es un vestido que en uno de los viajes que hago con mi mamá de vez en cuando, vimos este vestido en Sudáfrica, creo. Y me lo regaló y me lo puse para los premios Vogue Who's on Next. Mira, y aquí otra vez tengo una bolsa, una cartera que no es la misma fuerte, o sea, la durita que la otra, pero es otra parecida que tiene una especie de oso arriba, que también es una cartera dura. Me recuerdo que me encanta este vestido porque es así una cosa inesperada, de un lugar inesperado y que me lo puse con ella ese día porque creo que acabamos de volver del viaje donde me lo había regalado. Normalmente prefiero sandalias que el pie cerrado, pero también depende un poco del tiempo. Y aquí veo que sí tengo joyitas, ¿no? Ah, bueno, estas pulseras, estas pulseras tienen una historia divertida. Estas pulseras me las tuve que cortar. Era un préstamo también de Carolina Mamá y no sé por qué me las pude meter, pero después nunca me las pude sacar. Entonces estuve con ella como tres años y al final las corté y se las mandé a un lugar para que las volvieran a pegar, o sea, juntar, y se las devolví. Pero como tres años después, o sea, pasé con las pulseras como tres años sin quitarmelas. Bueno, este es uno de mis vestidos favoritos. Es un vintage que compré en un viaje a Dubai, Kuwait, algo, ¿no? En un mercadillo o en una tienda local y me encantó. Pero no es un vestido de nadie, de un diseñador local. Estaba como entre ropa, entre caftans y cosas y encontré este. Y me encanta, es uno de mis vestidos favoritos. Es muy simple y está bastante destruido porque me lo suelo poner bastante. Ah, bueno, aquí veo algo que es que me encanta, que adoro, que es un jazmín. Esto fue después del lanzamiento de la colección de jazmines que hice con el artista Grillo Demo, que hicimos la colección que se llama Falling Jasmine, basada en los jazmines que él pinta, que se llaman Falling Jasmine. Y aquí tengo puesto uno de los jazmines. Y había una época después del lanzamiento de esto que creo que pasé como dos años con un jazmín, ya sea en la cabeza, en de pendiente, de pulsera, donde fuera. Y esta, pues, se nota que era uno de esos momentos. A mí, yo creo que las transparencias bien llevadas, sí, a mí me gustan. Las uso, las suelo usar. También, a ver, ahora no me pongo algo abajo. No sé, me encanta de repente enseñar piel, ¿no? Aunque no sea toda la piel, enseñar un poquito. Pero con este vestido yo tengo algo que me pongo abajo siempre. Este, sí, me acuerdo perfectamente. Me encantan los vestidos blancos. De hecho, me encantan los pantalones blancos también y las camisas blancas. Pero sobre todo los vestidos de noche blanco. Y este, que es transparente, que tiene transparencias que me encantan cuando son bien llevadas y no vulgar. Una cosa que me acuerdo, que me queda muy largo, porque era, yo creo que, sacado del showroom. Y no me importó, no dio tiempo de hacerlo más corto. Y dije, no me importa, muero por ponerme este vestido. Porque me gustó desde que lo vi en el desfile. Y fue el primer desfile de Carolina Herrera en el Frick, en el museo, en Nueva York. Y desde que lo vi, lo dije, espero tener algo para ponérmelo. El cinturón de este vestido, que va pegado, es de pedrería. Pedrería que de lejos se ve de plata. Y yo, en realidad, soy más de oro. Pero, por eso yo creo que, aunque el cinturón era plata, dije, me pongo oro. Pero yo no creo que importa. Yo creo que es cuestión de piel, es cuestión de cómo te sientes bien. Es cuestión de qué se ve bien. Entonces, aunque fuera eso de plata, en ningún momento pensé, bueno, me voy a poner cosas de plata. Porque yo, de hecho, prefiero el oro. Esto me lo recuerdo perfectamente. De hecho, no fue hace tanto tiempo. Y fue para la celebración del 35 aniversario de Carolina Herrera, que hicimos una fiesta divertidísima en la Embajada Americana. Y este es un look que tengo y he repetido muchísimas veces. De hecho, me pasó algo, que me puse esto hace como tres meses y tuve que mandar el bustier a arreglar. Porque no me cerraba. Y fue un poco, no me encantó. Me faltaba como esto y no entendía nada. Pero bueno, me lo arreglaron y me lo volví a poner para una boda, creo que fue. Hace nada, muy poquito. Y es un bustier y una falda. Y me encanta el bustier porque como que enseña un poquito de piel, pero después tapa, o sea, no enseña la barriga, sino un poquito de piel. Porque yo no soy muy de enseñar la barriga. Y la falda es ideal porque tiene un vuelo increíble y también de lejos tiene un poquito de transparencia, pero muy poco. Y la chaqueta es una chaqueta negra de pellets, o sea, como muy brilli brilli. Aunque me encantaría medir 1,90 de no tener que usar tacones, de noche suelo usar tacones y es una cena, una fiesta o lo que sea, ¿no? Y ahí lo hago. Y prefiero sandalias, pero hay, o sea, este tacón de aquí son unos de mis favoritos. Me encanta porque hacen un pie muy bonito porque parte, tiene como una horma de plástico y al final tiene el cuero y me encantan. Pero normalmente soy muy simple en los tacones. O es un salón, lo que llaman un salón cerrado, o estos que me los pongo y me los pongo y me los pongo. Y si no, sandalias, o sea, es muy sota caballo y rey. Y normalmente en realidad son o negros o sandalias de oro que también me gustan para el verano. Que creo que se ven bonitas, un detalle bonito así, oro con la piel un poco bronceada. Bueno, este look me lo recuerdo porque fue hace absolutamente nada, que fue en el lanzamiento de Bad Boy en Madrid. Y Bad Boy, que es un perfume de hombre maravilloso, el símbolo es un rayo. Entonces aquí tengo un collar que me regaló un amigo de un rayo. El vestido tiene un poquito de transparencia, pero tengo un literalmente traje de baño entero, negro, abajo. O sea que era como que tenía este traje de baño y después le puse este vestido de lunares que para mí es muy Carolina Herrera. Entonces iba con el guiño lunar blanco de Carolina y el rayo de Bad Boy. Bueno, tengo una pulsera que no se ve muy bien, que a mí me encanta, que es un símbolo. Para mí es como una pulsera de la buena suerte que me regalé yo en la India. Y es dos ranitas de lápiz lazuli que tienen ojos enanos, enanos, enanos con unos rubí. Y la compré en Jaipur a unos amigos míos que venden unas joyas increíbles ahí y que son amigos. Entonces estando ahí decidí que necesitaba buena suerte para el año y me regalé mis ranitas de lápiz. Este look me lo volvería a poner, totalmente me volvería a poner este look al día de hoy. La verdad que no pensé que se vería tanta transparencia, pero claro, el flash de una cámara hace que todo se transparente muchísimo más. En persona no me sentía que iba ni mucho menos transparente y sobre todo es que tenía un traje de baño abajo, con lo cual iba requete vestida. Y sí, me lo pondría y igual me lo pongo pronto. Ah, esta fue una noche muy divertida y fue el aniversario, el 30 aniversario de Vogue en Madrid. Una celebración, wow. Nos los pasamos muy, muy bien. Y yo iba con un vestido que me encanta, era como de tulle, con un bustier, un color que me fascina, que es el azul, aunque tenía como unas pintitas rojas que aquí no se ven muy bien. Y otra vez llevo un collar de este argentino que me encanta, que se llama Aracano, que es un diente de tiburón. Recuerdo que fue una noche mágica, la verdad. Cantó Kylie Minogue, cantó Rosalía, que fue la primera vez que vi a Rosalía cantar en directo y que nos dejó todos con la boca abierta, me acuerdo. Bueno, llevo unas sandalias, como digo, me encantan las sandalias y aquí veo unas sandalias doradas, que es o negro o dorado. Son mis dos colores así típicos que uso para sandalias. Y las doradas suelo llevarlas cuando ya tengo un poquito de color en la piel para que lo resalte. Y me parece que tengo otra, un bolso que repito muchísimo, una cartera, que me la regaló mi papá para un cumpleaños, que es de la India, y es como tejida, es dura, tejida de oro y se abre y se cierra como una cesta. Y a mí me encanta. A ver, el fotocall puede ser lo que menos me gusta de ir a un evento. De hecho, si no hay fotocall es como una especie de, ah, qué bueno, no hay fotocall. Y después, y si hay fotocall, haces el fotocall y ya después se te olvida todo lo que has hecho y no importa. Y si la fiesta es divertida, te lo pasas bien sí o sí. Y sobre todo si hay muchos amigos, si hay gente divertida, no sé. O sea, el fotocall es un trámite que si lo hay, lo haces, no pasa nada, se olvida y después es a divertirse. Bueno, gracias, me encantó. Qué divertido hacer mi vida en looks. Me he acordado de momentos, de noches que fueron bastante divertidas y me he dado cuenta que algunas las asocio con el look, otras no, otras me he acordado, pero la verdad es que ha sido muy divertido. Gracias.